Ya va a comenzar la fiesta ante ojos desentenares porque de muchos lugares ha venido gente a esta jornada que manifiesta esto tan lindo y tan nuestro donde estará el hombre diestro y la bestia enfurecida no estás tradición perdida y se demuestra con esto y ahora antes de empezar damos gracias a la gente por haberse hecho presentes en esta fiesta ejemplar ya comienzan a llegar los reservados pa'l corral y muy pronto el animal fuerte allí saldrá arrancando el paisano jineteando se brindará por igual y empezar a jinetear como les digo enseguida y la gente conmovida se entusiasma por mirar es que quieren observar del reservado la fiereza del paisano la destenensa y en el campo a los dos juntos mostrando ese contrapunto de inigualable guapesa adentro al campo ya entrao capatazas carriadores jinete apadrinadores palenqueros y jurao todo el que esté autorizado y no el que entra y no hace nada aquí se pagó la entrada así que seamos conscientes si no protesta la gente y se afea la jornada criterioso de mi lado a los jinetes invito que acepten el veredicto de los señores jurao ellos son capacitado les sobra conocimiento así que en este momento antes de la jineteada dejen la cosa aclarada y dispuestos todos contentos que no ocurran accidentes ese es mi deseo mayor lo anhela este payador pa estos grandes exponentes que tengan suerte valientes y de nuestro dios la ayuda pero yo acá por las dudas voy a estar bien preparada pa echarle un verso floreado honrando su estampa ruda pa echarle un verso floreado honrando su estampa